Buen día, profesora. Mi grupo, conformado por Urteaga, Diego, Semparte y Claudia, Quintero, Marco y Matallana, procederemos a explicar el proyecto del Puente de la Bahía o llamado Bay Bridge. En esta exposición se tomarán en cuenta los factores geológicos, antecedentes, características, construcción y conclusiones del proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? El papel fundamental del Puente de la Bahía es la conexión de dos ciudades, San Francisco y Oakland. Este está conformado por dos partes, la parte oeste es un puente colgante y la parte este por un puente de Ménsula, de 2,822 y 3,101 metros respectivamente. El puente se ubica en San Francisco, California. Uno de los aspectos geológicos más importantes es la cantidad de fallas que están presentes en California, las cuales son la falla de San Andrés, la falla de Jaguar, la falla de Calaveras, Concord Green Valley, Green Bay, Roger Creek y la de San Gregorio, siendo la de San Andrés y la de Jaguar las más peligrosas. Un dato curioso es el terremoto de 7.8 grados ocasionado por la falla de San Andrés, dejando una parte de la ciudad destruida y más de 3,000 muertos en el año de 1906. No más tarde, 83 años después, ocurre otro terremoto devastador, el cual fue nominado como Loma Prieta. Tuvo un epicentro en el parque estatal del bosque de Nishmark, en Santa Cruz, y afectó a las ciudades de Santa Francisco, Oakland, Santa Clara, Monterrey y Santa Cruz, siendo a San Francisco el más afectado debido a su suelo arenoso. Y además, en este terremoto se da la caída de la parte este del Bay Bridge. A continuación, mi compañera Claudia procederá a explicar la geología del proyecto, antecedentes, características y el diseño del puente. Bueno, continuando con la presentación, ahora se hablará sobre la geología del proyecto. Primero, sobre los accidentes geológicos. El puente de la bahía es vulnerable a estar construido sobre una zona muy peligrosa, que es el cinturón de fuego del Pacífico, ya que es una zona de antecesión entre placas tectónicas, que genera o producen cerca del 90% de los terremotos a nivel mundial. California está sobre esta zona de sección, donde dos placas tectónicas chocan, y este movimiento genera enormes grietas en la superficie llamada falla. El puente de la bahía está en el centro, en el medio de dos de estas fallas principales, que es la falla de San Andrés y la falla de Hayward. Composición del suelo. El suelo de la bahía es considerado de muy mala calidad, puesto que es arcilloso. A lo largo de la bahía se van acumulando material blando de sedimentos, desde la falla de Hayward como sedimentos de la bahía. Y su comportamiento durante movimientos sísmicos es muy peligroso, ya que cuando estas zonas sísmicas se llegan a propagar, el barro llega a amplificarlas, llegando a ser incluso aún más destructivos. Antecedentes. El puente de la bahía surgió la necesidad de unir dos ciudades importantes, que es la ciudad de San Francisco y la ciudad de Ocán, ya que están separadas con cerca de 7 kilómetros de mar. Además, durante el terremoto del 17 de octubre de 1989, el tramo oeste del puente de la bahía quedó totalmente destrozado, se perdieron muchas vidas. A la vez, perdió la conexión entre ambas ciudades, evitando el envío de suministros y de ayuda. La ciudad quedó totalmente paralizada y la economía de la zona creyente picada. Posteriormente, en 1997, urbanistas de ambas ciudades decidieron comprometerse en sustituir el tramo oeste del puente. Diseño del puente. Como se puede observar en el diseño inicial, fue construido en 1933 hasta 1976. Fue diseñado por Ralph Morgesky con un costo aproximado de 77 millones de dólares. En el diseño final, como se puede observar en imagen inferior, se reemplazó una porción sísmicamente poco estable del puente con un nuevo puente de autoanclado de suspensión y pequeños tramos de puente unidos. Fue construido entre los años 2002 y 2013 y adoptaron el nombre inicial del puente. Su costo de reconstrucción fue de aproximadamente 6.5 millones de dólares. Características. Como se puede observar, el puente de la bahía consta de dos segmentos importantes, los cuales se unen a una isla central, que es la isla Hierbabuena. El segmento occidental termina en San Francisco y se compone de dos puentes cuadrantes con un anclaje central. Y la parte oriental termina en Ocran. Como se ha mencionado anteriormente, hace algunos años ocurrió un fuerte sismo que ocasionó grandes daños en la parte este del puente, lo que lo dejó inutilizable. Es por esto que fue necesario un rediseño y reconstrucción. Este rediseño consta de dos partes. La primera parte trata de un puente colgado autoanclado. Se optó por este diseño ya que es más resistente a los sismos que otros, y fue posible utilizarlo ya que se pudo construir el pilar de soporte que necesitaba en una isla rocosa en medio de la bahía. Este pilar de acero debe soportar 35.000 toneladas. Tiene una altura de 50 pisos y es flexible para soportar mejor los movimientos generados por los sismos. Además, posee un cable de 1.5 kilómetros de longitud que está formado por 17.000 cables individuales de acero. También posee una carretera flexible una vez más para soportar los movimientos generados por el sismo, que consta de 10 carriles y 28 secciones de acero de 5 carriles de anchura, de peso de 1.000 toneladas, llevados a una altura de 30 pisos. Para la segunda parte del proyecto, los ingenieros decidieron construir un puente en la insula. Esta decisión se tomó porque a lo largo de la bahía existen dos dificultades para la construcción de otro tipo de puentes. La primera de ellas es la existencia de un lecho arcilloso a lo largo de la bahía, que es un suelo blando en donde no se puede colocar los cimientos, porque este suelo no soporta un gran peso y porque los terremotos se amplifican en este tipo de suelos. Además de esto, el lecho rocoso se encuentra a 100 metros por debajo del lecho de arcilla, por lo que es inaccesible a primera instancia. Los ingenieros ante este reto se inspiraron en las bases de las plataformas petrolíferas, las cuales para su estabilidad utilizan pilotos que se introducen hasta el lecho rocoso en forma de trípode, de esta manera aguantando las fuerzas de marea y la erosión por el mar. Para este trabajo, cada pilote tendrá 2.5 metros de ancho, más de 90 metros de largo y 330 toneladas. Para el sostenimiento correcto, se utilizaron conjuntos de seis pilates para cada base de la autopista. Como se muestra en la presente imagen, se muestra la forma en cómo se colocan los pilotes, hasta el lecho rocoso y el cabezal que los une. La segunda dificultad que apareció en la construcción del proyecto es que la estructura oscila. Por ejemplo, en un terremoto, los cabezales de los pilotes pueden oscilar medio metro y el nivel superior se amplifica. Esto quiere decir que si la carretera es rígida, se quebrará por el movimiento que genera el terremoto supuesto. Los ingenieros propusieron que la carretera sea una autopista de hormigón armado capaz de ser elástica. Para esto, utilizaron disipadores que son amortiguadores gigantes colocados en el interior de la autopista. Esto permitiría que las piezas de la autopista oscilen como un pistón, permitiendo así que los tableros se separen hasta 2 metros de distancia entre sí. En el caso supuesto de que el terremoto esté en la zona, esta parte cedería y no el puente en sí, por lo que se puede decir que se construyó un puente de cemento que oscila más que un puente de acero. Como se aprecia en la siguiente imagen, los disipadores se colocan entre la autopista y dan la capacidad de ser elástica a esta. Conclusiones Por lo tanto, podemos concluir que, a pesar de que el puente de la Bahía se encuentre en una de las zonas síndicas más grandes del mundo, por la existencia de las fallas ya mencionadas, se pueden crear soluciones estructurales para que, en teoría, se pueda aguantar un terremoto de alta magnitud sin provocarles. Muchas gracias.